Música 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 Que bello cuando me amas así Y vuelves cada parte de mí Que bello son tus cielos de hombres Que sientes cada vez que me voy Mientras me vito otra vez O me preparo en tu piel Y espero siempre escuchar Esa mentira visual que no me deja Música Una noticia cerca de mí Y bebo de tus manos y el dedo Música Eres tan bello y sensual Que no sé si me veré Ahora mejor que tú Música Y aunque te deseo morir Música Y me importa ser la última vez Música Que el orgullo puede ser Música Música Que bello cuando me amas así Música Y vuelves cada parte de mí Música Que bello cuando me amas así Que sientes cada vez que me voy, que bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí. Que bello con tus celos era un rey, que sientes cada vez que me voy, que bello, que bello yo eres tú. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.